Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es el nuevo laboratorio Nuevo laboratorio, muy interesante laboratorio, me encantó la nueva zona Es una mezcla entre Bunker Alpha y Bunker Bravo Es como los zombies del Bravo, pero la dificultad del Alpha está muy buena Lástima que es tan largo y tantas cosas hablé y tantas cosas de contenido hubo Que solo pude incluir la parte del A1 acá, así que voy a tener que separarlo en partes Va a tener que hacer tres partes, el A1, el A2 y los jefes Así que voy a tener que hacer tres videos, pensé que iba a poder hacer todo en uno Pero nada, ya es muy largo, es muy largo solo el A1 Y tiene muchos tips de cosas que me preguntaron en el stream Así que atentos a eso porque hay muchas carteles escritos Así que si ven el video van a tener más información que solo escuchándolo, les aviso Me inspiré, me inspiré y les puse muchos carteles Como preguntaron granadas, no sé qué y bla 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 Así que tienen bastante info, más allá de que sea un video introductorio También tiene mucha info de cosas posibles, de ideas Así que ténganlo en cuenta Así que gente, vamos con el video El combate contra la infestación pasa a la siguiente etapa El antídoto está terminado y es hora de descubrir lo que se esconde a las entrañas del laboratorio Podrás explorar lo que queda en un enorme complejo de investigación Para acercarte al origen de la amenaza Ten presente que el camino no será fácil Recuperación del reactor biológico Puedes acceder a los pisos inferiores del laboratorio Tendrás que encender un reactor Puedes emplear recursos orgánicos como zanahorias y algas Algas, nuevo recurso Que me dijeron que está con la lancha que se consigue Yendo a las islas estas Ya, ya, eso es una paja Porque salió a la madrugada y ya me dijeron todo Es como que ya no hay mucha novedad Un nuevo recurso disponible con esta actualización Así que tendrás la oportunidad de encontrarles la utilidad a las cosas aparentemente inútiles Sí, después veremos eso Nueva zona de investigación En el segundo piso del laboratorio hay una nueva zona de investigación Dividida en varios sectores En cada uno de esos sectores te enfrentarás a peligrosos enemigos y trampas únicas Un sistema especial de ventaja te ayudará a hacer que la experiencia de completar cada sector sea diferente Pero también aumentará la dificultad Elige bien Eso está recopado Eso está recopado Bueno, vamos a ver qué sale Bueno gente, acá estamos Vamos a explorar el nuevo laboratorio A ver qué sale Ya, ya estuve viendo un poco cómo es Así que un poco ya sé cómo se maneja Sé que se puede hacer el truco en la pared Sé que los zombies son los mismos del bravo Y hay algunos nuevos Sé que hay que llevar choclito Que está re roto el choclito Está, está rotísimo Igual que los honguitos Es bueno, ahora vamos a farmear roble Y honguitos No solamente roble Y vamos a adentrarnos Me llevo los machetes, cuchillo y armas Para todo lo que sea necesario Así que Let's go Bueno A ver En el vestíbulo hasta ahora está todo parecido al original Acá hay algo en el minimapa Que dice 50 Son tarjetas A ¿Tendrá alguna relación con el bunker alfa? Me quedé pensando Dice Genesis chiquitito Son como las tarjetas Tiene un código QR Recién caigo en eso Las vi bastantes veces Y no me di cuenta que tiene un código QR LOL Y acá hay otro Estos parecen estar rotos ¿Será como en la comisaría que los puedes arreglar? Para poder, no sé Poner más Estaría bueno Estaría bueno Veamos qué hay Por acá no se puede pasar Por acá El camino al núcleo laboratorio pasa por el reactor Y para ir al reactor dice Llena el reactor biológico Y por acá Ah Se puede abrir la puerta pero no se puede pasar ¿Será que algún día podemos pasar por acá? Reparando esa zona Te lo dejan así Eso siempre es lo mismo Te dejan el espacio para que Si se me canta Te voy a actualizar y ampliar el laboratorio Es como meh A ver Pon recursos orgánicos en Tenemos Fibra, bayas, semillas, zanahorias, hongos Semillas de choclo Choclos Estos Ah Tengo que mantener Es una paja Las cositas estas Las plantitas Y las algas Estes dos Y las semillas se consiguen en el pantano Los hongos en zona de roble Creo que la mayoría ya lo sabe Estos cuatro en zona de farmeo normal Y las algas Se consiguen en las nuevas zonas Que se consiguen con la lancha Que son la isla muerto Y donde se farmea En el cuarzo no estoy seguro Pero Sé que hay en la isla de los piratas Donde se arregla el faro Ahí me dijeron que hay algas Así que bueno Ya traeré guía de eso al respecto El laboratorio es una zona permanente Y muy interesante Más que las alcantarillas Así que seguramente va a haber varios videos al respecto Y se puede mejorar Tengo casi todo para mejorarlo Me falta cemento Me faltan las tuberías El resto Ya está Pero bueno Tengo batería de cemento Y esto se consigue acá Esto está re reciclado Del sector 7 F Recicladísimo No sé para qué servirá mejorarlo La verdad ¿Qué nos da? Más batería ¿Pero para qué? Ni siquiera sé cómo funciona esto Pero bueno Vamos a ver 10 choclos cuánto me da Oh ¿Y esto? Nice Son 16 Me sirve Vamos a ver qué pasa Ah Se prenden las dulcecitas ¿No? Bueno Acá estamos Piso 2 Este es el mismo Reactor biológico Tenemos al tipito Si quieres saber Lo que te espera Atrás de esa puerta Piensa en cómo empezó todo esto Me sorprende Que estos Estén acá trabajando Como si nada Como Los zombies Podrían tranquilamente Matarlos Dice Sector B1 Sector B2 Sector A2 Y sector A1 Es como si fuera El búnker alfa Con diferentes sectores En el mismo piso Es muy interesante Por estas puertas Pasaban cientos de personas Por... Ah No llegué a leer Por decisión propia ¿Qué decisión tomarás tú? Sí Voy a ir Y me voy a morir Está bien Me está diciendo Que voy a morir Voy a empezar Con escopeta Con habilidad Y vamos a pasar A pistola Como una irradiación Yo no necesito Matarlos De una forma Súper jodida Ah Se para Puta madre Muy gente Nueva actualización Acceso al laboratorio abierto Ah Está resarpado esto Sector A1 A2 Ay Cada uno es más difícil Que el anterior Nivel de amenaza Cuatro No Está resarpado Amigo o enemigo Los enemigos te ignoran Hasta que empiezas a atacarlos O te acerques demasiado a ellos No Está rotísimo Oh my god Las guías que se pueden crear con esto Las guías que se pueden crear con esto Permite acceder los dispositivos de pared al laboratorio que restauran tu salud ¿Cómo? Desactiva todas las trampas del laboratorio Ish Este está muy bueno Este no me convence Para eso me curo yo mismo Pero trampas No me convence que haya trampas Así que nada Y si tienen monedas pueden refrescar Pero yo no voy a estar mis monedas en refrescar Bueno Iniciamos con el de las trampas Porque la verdad Este habría que ver qué tal Porque no sé qué tan cerca dice Que te acerques Demasiado Es como Qué tan cerca El de la curación no creo que sea muy bueno Porque nada Que vas a pelear Te vas a ir a curar Para eso me uso una venda Me Así que vamos a usar de las trampas Desactiva las trampas No funciona en jefes Me sirve Ventaja elegida Espectacular Oh Qué zarpado Por aquí Se les puede dar triple Aullador Y ¿Es un corredor de esporas? Lol Ja Disparo en la pierna Porro Arre Uy Qué poco que le pega A ver Vamos a probar esto ¿Por qué tengo que matarte con...? Qué tanto Qué tanto afecta eso Concha de su madre Deja de gritar Bueno Tiene un delay zarpado Es como que Terminamos al mismo tiempo eso Uy casi lo mata Vamos wey Vamos Ahí está Gracias Ni siquiera necesito correr Si tienen la habilidad Si tienen la habilidad Nervios de acero Van a tener bastante más fácil eso Así que Es por eso que me aturde tan poquito Acá Es como la alcantarilla Nos agachamos De hecho Me voy a poner La escopeta Voy a abrir Ay no solo Ah está solito acá Lol Ya aparece el bunker alfa esto Ya aparece el bunker alfa Vamos a abrir Uy 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 qué lag Vengan para acá Uy dios Bueno ahora de nuevo lo mismo Ahora que tengo esta puertita Quiero probar El hermoso truco de la pared Vení para acá Ja Easy Easy la wea Vamos a probar Así Lol Es una boludez Wey esos críticos de 31 Nice De hecho Puedo Puedo meterle la habilidad Para que me pegue más lento Bueno no me sirve para eso Cuántas veces vas a gritar Bueno El truco de la pared Está rotísimo acá Como no hay radiación Yo estoy re tranquilo A ver qué tenemos acá Se paró Se agachiz Se paró Me sirve Caja de reactivos Esta caja ha tenido tiempos mejores Pero tal vez Pero tal vez Aún contenga útil A ver Oh Catalizador Sustancia química Me sirve Lo que tenemos acá Lo voy a dejar para después Después vengo y agarro todo Porque ahora no tengo mi inventario Ahora Me agacho Abro No se puede Puta madre No Espera 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 Tengo que poner armas Así Acá Y la pistola Sí, 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 sí Acá seguramente había trampas Seguro Seguro Vamos a hacer así Dios Me sirve Y acá que tenemos Tenemos un rankeante De 500 de vida Lo mejor sería el rankeante El rankeante nos ponemos contra la pared Y intentamos hacer el truco en la pared ¿Será que se puede? Le cortó el bracito Güey, güey Se re buggeó Uh ¿Cómo verga hago el truco de la pared acá? ¿Cómo? ¿Cómo se hace el truco de la pared acá? Claramente Esta no es la forma Ay, Dios No, si me meten Este truco de la pared Van a abusar de mí No No, el desangrado, güey Uff No estaba prestando atención a mi vida Me sirve Matamos a este Y le hacemos el truco de la pared El último shodder Venga pa' acá Me sirve Me sirve Ahí está Bien Bien Así No perdemos ropita Ahora Vamos a abrir acá Agachaditos Es muy llamativo Como abrís Y aparecen los zombies En el minimapa No sabía para qué lado Estaba mirando este O sea, más allá de verle los pies A ver Hay que elegir A quién Se le da el triple Al otro Se le puede dar triple Si paso por atrás de este Creo Ah, no me se puede pasar por atrás Uh Es uno de los que escupen A ver Ahí Me da un poco cagazo por mi ropita Escupí, bueno Escupí Ahora va a atacar más lento Ay, qué pelotudo Dios mío Bueno Eh Che, no me sacó tanto de durabilidad Lol Eso pasa porque le pegué Y empezó a pegar más lento Y no, no tenía el timing Dios mío Acá hay un zombie Mirando para allá Pero si no abro la puerta No sé para dónde está mirando Y no sé cuántos zombies hay Jodida la wea Vamos a agacharnos Y abrimos Uno solito A un shudder La verdad Bueno, sí Tiene mucha vida Vamos a salir Está haciendo muy fácil la wea Así sería el bunker bravo Si no hubiera radiación La radiación El bravo Te re jode Gente Ya que ya había Un streamer Haciendo esto Les puedo decir Que los cofres Como este Son aleatorios Es como las alcantarillas Debe haber una cantidad Específica de cofres Pero están distribuidos A lo largo de todo El laboratorio Puede haber acá Pero no lo sabemos Hasta que abrimos la puerta Así que podríamos Abrir esta puerta Irnos agachados Y no tengo por qué Matar a este zombie Porque no hay cofre En ese lugar Lo mismo Acá Acá no había cofre Yo abrí agachado Veía que no había cofre Y me voy Pero Ahí perdemos la oportunidad De conseguir tarjetitas De acceso a Que es Como los Cupones Del bunker De acá Así que bueno Queda a su criterio Si quieren los cofres O si quieren las tarjetas Matando a los zombies Tampoco es muy difícil Pueden hacer lo mismo acá Con lanzas Le hacen truco Le paré con lanzas Bien baratito La wea Bueno Sigamos Ay no Odio esto Ay dios Si yo me acerco Creo que le puedo dar triple A este No no le puedo dar triple Porque está a este Y si le intento dar triple A este Me va a dar el otro Puta madre El plan Es matar a dos Y al otro Le hacemos truco de la pared Me sirve Uh concha de su madre Uy me atoré Uh ju ju No Me va a escupir Me va a escupir Debí traer la K47 Debí traer la K47 Vení para acá Excelente Esta si requiere concentración Eh El aullador me da igual Pero este no Este me da miedito Te mete 100 de daño Nunca quería hacerle un truco de la pared A un aullador Y no se alejé mucho Yo me alejé mucho Tienen que medir el timing Nice Y un critico al final Espectacular Y tenemos Una parjita Escopeta Se le puede dar con la sierra O no Si Uh que es esto Acuchillador Acuchillador Científico Creo que no voy a darle Golpe triple Les voy a meter Un golpe triple Así Ahí está No 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 Que hice No me puse la escopeta Que pelotudo Bueno Da igual A ver Acá me gustaría tener la Glock Para ralentizarlo Más que la escopeta No No me puedo pasar por acá Se acumula esto Nunca me fijé No No se acumula Ya Ya demasiado Bunk quebrado Es como que No me dan miedo Chicos Lo siento Si esperaban que tenga miedo El Bunk quebrado Es mucho más Aterrador Gente Acá no me puedo agachar No No Creo que acá estaba el jefe Así que No Weon A ver Que es esto Corror de esporas Ah este es fácil A este le podemos hacer el golpe Eh Truco lato Venga para acá Si lo puedo hacer acá 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 Pelladito Acá Me sirve Me sirve Y ya le corto el bracito Wow Lo que le pega el machete Ahora Rankeante Seguí participando Weon Seguí participando Ni siquiera Encima pega Bueno pega de a 10 Es bastante 10 Considerando que tengo ropa SWAT Es rentable hacer ese lugar Depende de que pienses que sea rentable En ese vel La verdad Rentable como tal El bravo Ni la Ni el La única cosa rentable Es el bunker alfa Y la granja Después La comisaría tal vez Si las dejo en granadas Pero no mucho más Después el laboratorio Y el bunker bravo No son rentables Agachadito Uy me vieron Ah me vieron Ah Ralentizado Weon Vení para acá Te llevo lejitos Ay me atoré Nice Tremendo asolador Le hice como Como el asolador Vení 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 Acá Gracias Gracias señor Gracias por colaborar Y bueno Vamos a acelerar esto Hasta ahora viene siendo Bastante easy Bastante tranqui La verdad Yo quería algo que sea Más difícil que el bravo La verdad Después lo iba a sufrir Y todo Pero iba a estar interesante Algo más difícil Que el bravo Ah Tiene inteligencia Esta mierda Cuando te acercas Se prende Así que tenés que acercarte Y alejarte Me sirve Vamos a probar la escopeta Acá no me sirve agacharme Acá me ve Me ve Ah le vamos a meter Disparo en la pierna A este Para matar a este Me sirve No way Ay lo esquivé Dios Nice Uh Dios mío A este no se le puede Hacer truco a la pared A este no se le puede Hacer truco a la pared Así que salí acá No me jodas 37 Le mete Jate Jate de joder Se puede matar De cualquier Salió volando Acá está Una tarjeta por grupo Eso me están diciendo todos Una tarjeta por grupo Una tarjeta por grupo Parece que es así La verdad De un granada se podrá El vomitador te hace puré Sería interesante Con granadas Pero deberías gastar Muchas Muchas Granadas Me encanta El disparo en la pierna Gente Si no tuviera El disparo en la pierna La verdad Esto sería Mucho más difícil Porque cuando querés Alejar a uno O lo que sea Te facilita muchísimo Agachadito Abrimos Concha su madre Nice Tardó tanto en acercarse Que lo terminé matando A este le pueden gastar Una clock sin modificaciones Y lo van a matar Re fácil O es una exageración La K47 La verdad Porque es muy fácil De por si Ese zombie Solo tiene mucha vida Y mucha defensa Nada más Y acá está El que me dejó La tarjetita ¿Será que siempre Es una persona? Ahí está el cofre Está el cofre Future Genesis Más cositas Usar Bueno gente Acá tenemos La mejor recompensa De todo el Bunker Genesis El famoso Bunker Genesis El laboratorio El alcohol A ver Que hay acá Se necesita Ventaja Pase Agachadito Con Aca K47 No me puedo Agachar Ay me asusté Pensé que venía algo Y ahora que Se llena el reactor biológico Terminamos la primera parte El A1 A2 Bueno gente Que les pareció Que tal El A1 Es bastante accesible La verdad De hecho me hace pensar Que si te sale la combinación Correcta Prácticamente no necesitas Gastar más de fuego Si lo haces bien Si tenés mucha suerte Y mucha habilidad Tal vez se pueda pasar Con dos glocks Tres glocks El A1 Y el A2 Veremos Veremos Eso lo veré a futuro Tengo que hacer unos testeos Una cantidad de guías Que se pueden hacer acá Es Espectacular Me encanta Porque Tiene mucha dinámica en sí Es mucho más dinámico El bunker alfa Que bunker bravo Tiene opciones Lo de elegir la dificultad Y Que Que bonus No Espectacular Espectacular Así que van a tener videos Tres videos seguidos Esta semana De sobre El nuevo laboratorio Y después Lo voy a poner a prueba Voy a testear cosas Y les voy a traer guías Eso dije con las alcantarillas Todavía está pendiente Y también iba a subir La comisaría Pero me cago el laboratorio Así que bueno Voy a ver cuando subo Comisaría Está pendiente Patente pendiente Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse Al like Te quedo con la campanita Después en la descripción Tienen mis redes El Instagram El Twitter Y la plataforma morada Donde hago directos Casi todos los días Donde vieron el directo En stream Ayer Si Si ayer Porque hoy lo están viendo Este video Bueno si lo vieron hoy Como sea Se entiende Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós